Buenas ¿Qué pasó con los monitores? Se me quemó un monitor por causa de un rayo Voltúa poco tiempo para los cine Yo estaba leyendo el hashtag ¿Qué es counter gp? ¿Qué es counter gp? Díganme, díganme, díganme ¿Jax? Van Diana Es verdad, tenía que banear Diana Banear o no, ya que sí Bane top No, 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 gp, gp Me gusta la bane top De hecho, jugué bane top todo el día Pero vamos gp Casante te hace mal Siendo GP Casante Casante cuál es el champion nuevo Al que parece el Lucian Shen top Me imagino que contra el Shen No cliqueo, ¿no? Así que no sé ¿Qué hago? O piqueo GP de vuelta O piqueo Vayne No voy a piquear Vayne Porque hay un Talon Voy de GP Voy de GP Juego el farm Y ultio a mi equipo Eh... Lo destruís al Shen ¿Ah, sí? Oh, sí Bueno Gastas, me esperaste mucho Logré banear Por el chat Por un año Más otras 5 cuentas Muchas gracias Estoy contra... 4 millones de maestría Tiene el Talon 4 millones 4 Mira cómo va el GP ¿Qué? ¿No puedo comprar las botas? ¡No! Estoy con las rulas equivocadas ¡No! ¿Quién al o no? Me da igual Aunque funcione Frida Salí De arriba De la computadora Mamá No puedo leer el chat Hijita Alguien me enseña A bloquear El teclado De la notebook ¿Cómo bloqueo Teclado de Nochebook? Y así A Frida De la data encima Y da nada No Tomaste un ban Hasta 2028 ¿En serio amigo? ¿Te permaneas hasta 2028? Va ¿Permaneas hasta 2028? ¿28? ¿Qué tristeza? ¿Cómo me campea La puerca de mierda Hija de una gran Reputa 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 Obesa Obesa Me toco Me toco un mal equipo Hijo de mil Puta Pensé que lo había matado Boludo Que bien que jugó Podría haber flasheado yo también Pero no me voy a ver los reflejos Nah GG Bot Lane Amigo 2800 de vida El gen Tiene buen daño igual Tengo buen daño Me gusta Aposta que me gustó el GP O sea Me dieron muchas ganas De seguir jugando al LOL Por el GP Nos robaron el ARAUTO Encima Ah de carry Que no caitea Que buen PJ La Sijuani Van directo a mi Las lanzas del Talon Era sabido Que íbamos a perder Tiene 4 millones de maestría Este pedazo de No Van a morir todos Surrender Surrender Hay que admitir Cuando se pierde GG Como va a tener 4 millones de maestría No Encima Flasheé Y era un Talon Soy un tarado El milio va a 0-11-11 Tiene que ser No Dos Los Gracias por ver el video. ¿Cómo hacen algunos que explotan dos barriles y después explotan el otro? ¿Cómo es eso? Nunca llego. ¿Tenés que parar más lejano? Sí, va a haber recién él, pero estoy viciado en el LOL ahora con el GP. Tomando una gincina. Tengo band shot. O sea que te quedas hasta tarde. Sí, sí.